Bueno, vamos a pasar al tiempo extra, pero nos mantenemos en tema Mexa, porque Javier Aguirre tuvo una gran semana, quisiera saber ya cuántos whisquitos lleva, seguramente ha dormido bastante bien, y si no, por la emoción de lo que fue sellar su pase a la final de la Copa del Rey, y por supuesto lo que fue la victoria de este fin de semana. Rodri, ¿qué significa esta semana para Aguirre y lo que ha podido hacer con el Mallorca después de algún punto en la temporada de estar en la cuerda bastante floja? Semana irrepetible, y fíjate que al hilo de lo que cuentas ahora, de lo que comentábamos incluso al principio de temporada, cuando había dudas por parte del club y del entorno del Mallorca, nosotros siempre fuimos muy, muy, muy tajantes en el aspecto de que no peligró en ningún momento la continuidad de Javier Aguirre al frente del banquillo del Mallorca, primero por temas contractuales, que ya en su día los comentamos, que era mucho más caro para el propio Mallorca despedirlo cuando había aquellos rumores que aguantarle un mínimo de X jornadas, y el Mallorca ya no por eso, sino porque confiaba en ese, en el trabajo de Javier Aguirre, y la temporada pasada, al final demostró Javier Aguirre que es un pedazo de entrenador, pues imaginaos, ¿no? Después de todo lo que ocurrió, consigues meterte en la final de la Copa del Rey, en un seguramente final agónico con aquella tanda de penaltis, que además pasará para la historia de los virales, con esas risas, con ese buen ambiente, en esa piña finalmente antes de la tanda de Javier Aguirre con los suyos, que parecía que estaban de fiesta desde a punto de jugarse el pase a la final de la Copa del Rey, y luego encima consiguiendo la victoria frente al Girona, pues yo creo que es la demostración de que Javier Aguirre y los suyos, tienen un cuerpo técnico fantástico, han conseguido hacer un muy buen grupo humano también en el vestuario, por lo cual desde aquí, yo creo que la temporada, en un momento en el que se consiga la permanencia, que sigue estando ahí, y que tienen que luchar por ella, va a ser también inolvidable. Sí, por supuesto, sin conseguir la Copa del Rey, pero con la permanencia, ¿qué futuro le ves a Javier Aguirre después de esta semana que acaba de tener? Pues que lo va a tener que decidir él. Va a ser muy complicado, muy muy complicado repetir el éxito con el Mallorca, muy complicado, porque meter al Mallorca en la final de Copa, y teniendo en cuenta que a lo mejor el Atleti se mete vía directa a la Champions, eso le podría abrir la puerta de jugar en Europa al Mallorca, lógicamente ese panorama cambiaría completamente, supongo, la idea de Javier Aguirre para seguir, pero si no es el caso, llega a la final de Copa y no la gana, Javier Aguirre se iría de Mallorca siendo un ídolo, lógicamente, o debería irse siendo un ídolo, porque no se le puede exigir al Mallorca, y jugando ante el Atleti Club de Bilbao, el que sea favorito para ganar el título. Y yo insisto, no sé por qué, pero tengo la sensación de que el Mallorca va a dar la campanada, tengo esa impresión. Es verdad que el Atleti, a día de hoy, a falta de un mes para la final, va como un tiro, es cierto, eso es verdad, presionan muy bien, están rápidos, los hermanos Williams, a lleno jugó Nico, pero Iñaki y Nico Williams son dos puñales por los costados, Guruceta se ha afianzado como goleador, tiene un centro de campo consistente, mucha variable táctica y variación para mover el equipo por parte de Enzo Valverde, pero no sé por qué me dice que el Mallorca es un equipo, el peor equipo o uno de los peores equipos que podría tener el Atleti Club para disputar en la final, es el Mallorca, porque en esa defensa de cinco, con tres por delante, al final a Murici alguna le va a llegar y la que le llegue la puede enchufar. Por lo tanto, el futuro de Aguirre, a ver cómo acaba a nivel europeo el poder jugar la próxima temporada en competición europea, en competición europea, pero si la cosa se da que gana el Atleti Club, yo creo que Javier Aguirre en Mallorca ha hecho un ciclo espectacular, salvándolo del descenso primero, afianzándolo y ahora llevándolo a la final de Copa. Rodrigo, voy a empezar contigo con lo último sobre Brahim. Bueno, pues que hay un lío, hay un lío con el tema de Brahim, más que nada por el hecho de que está Marruecos presionando muy fuerte para intentar conseguir que Brahim se decida entre Marruecos o España por el país africano. Brahim es un jugador que por lo que hemos ya advertido desde hace bastantes meses, que se siente muy identificado con España, que obviamente su prioridad es jugar con el país en el que él siempre ha vivido, más allá de su experiencia en Italia o en Inglaterra, pero donde él se ha criado y se ha formado. Obviamente es una persona que valora muchísimo sus raíces marroquíes, porque su familia es de allí, pero que de momento sigue esperando a la selección de Luis de la Fuente. El caso es que en el día de hoy se ha sabido a través de los compañeros del diario Marca que Marruecos ha incluido en esa prelista del siguiente descanso de fecha FIFA a Brahim para convocarlo con Marruecos y presionar de alguna forma para que Brahim tome partido y digamos que escoja Marruecos antes que España. A nosotros por lo que nos cuentan desde su entorno es que esa decisión todavía no está tomada porque sigue esperando cuáles son los planes de Luis de la Fuente con él. De momento está garantizando esa convocatoria con España por méritos más que sobrados, porque está siendo de los mejores jugadores del Real Madrid en este último tramo. Está demostrando que no es sólo una flor de dos partidos lo que está haciendo para esos méritos de cara a ser seleccionado por Luis de la Fuente en el combinado nacional, pero veremos a ver si Luis de la Fuente le incluye dentro de esa lista de convocados para la próxima fecha FIFA o si le deja fuera. Y si le deja fuera veremos a ver cuál es la decisión de Brahim, que no es la primera ni la segunda vez que está esperando por España y tampoco es la primera o la segunda vez que España no le convoca. Veremos a ver, pero él está tranquilo, sabe que tiene esas dos opciones, su prioridad obviamente es España, pero sin descartar obviamente y respetando siempre desde el principio lo que es Marruecos, lo que es el país, lo que es la sociedad, lo que son sus raíces y su familia y obviamente lo que es la selección marroquí, que es una selección bastante potente, pero veremos a ver qué... Hombre, pinta un poco feo, ¿no, Rodri? Que lo convoque España, porque si no es ni titular en el Madrid, o sea, es titular en el Madrid por circunstancias, porque a Ancelotti le ha tenido que dar bola cuando ya no le ha quedado más remedio. Pero fíjate, Moi, que yo creo, desde la distancia, que al final, lo que hizo ya el año pasado en Milán, creo que es suficiente como para haber estado en alguna convocatoria y sabemos que De La Fuente tiene muchas medias juntas o jugadores de ese perfil, pero a día de hoy lleva un mes, mes y medio, casi dos meses, diría, que está a muy buen nivel y yo creo que se merecería como mínimo una prueba. Sí, igual y más con la baja de Pedri, ¿no? Es decir, al final, aunque no juega en la misma posición, pero sí que es un futbolista con un último pase. A mí me agradaría, me agradaría que que Ebrahim fuese a con la selección española, porque creo que es un jugador, un jugadorazo, o sea, un tipo determinante, un jugador diferente. Sí, bueno, y si se consigue la convocatoria, que no sea solo por convencerle, ¿no?, de poder jugar para la selección de España, sino que sea por merecimiento, que por el momento, como dicen, pues se lo está ganando y a pulso. El que no ganó este fin de semana, y ya lo platicamos, el Fútbol Club Barcelona, y por eso hoy hubo una charla entre Joan Laporta y Xavi Hernández. Sí, sí, nada más acabar el partido, una vez entraron los futbolistas al túnel de vestuarios y se bajó la tensión vivida por el técnico en los últimos minutos, bueno, en los últimos minutos de la partida, todo el enfado que fue acumulando a lo largo del choque, Xavi Hernández, antes de ingresar en la sala de prensa para atender a los medios, tuvo un diálogo de aproximadamente dos, tres minutos con Joan Laporta. Ahí estuvieron intercambiando sensaciones de lo vivido, Xavi le expresó su decepción con lo que, o cómo se había mostrado el equipo durante el partido, y lógicamente, el presidente, bueno, pues, pues, le dio ánimos. Por lo que nos contaron ayer en Bilbao, no ha habido cierta, no ha habido tal charla entre Laporta y Xavi para decirle al presidente de manera informal que siga en el equipo, no ha sido así, y es muy difícil que Xavi cambie de opinión, muy complicado. Xavi está muy arraigado a su staff técnico, le da mucha importancia a todos sus colaboradores, del primero al último, considera que son todos claves en el éxito y en el fracaso, o en la victoria o en la derrota, y sólo, sólo, según nos staff técnico, fuese capaz de levantar un título a final de temporada, algo muy difícil, podrían tratar de convencerle a Xavi para que continuase, pero no está nada claro, bueno, no está nada claro, no, no está nada claro que Xavi le pase por la cabeza el hecho de poder cumplir el año de contrato que tiene firmado ya con el Barça. Sí, que prácticamente semana tras semana le pregunta, ¿no? Pero Xavi sigue con esa misma respuesta de que, como dices, Moy, lo tiene bastante claro para terminar ahí la temporada y marcharse. Hablando de marchar, dando pasos, mejor dicho, Rodri, ¿qué es lo último con Morata? Bueno, Morata ha pasado otra vez, digamos, en esa irregularidad pública que tiene como escaparate, ¿no? Después de un par de fallos que ha tenido en las últimas jornadas, ha pasado de ser el delantero de moda junto con Griezmann en el Atlético de Madrid a ser seguramente el villano en el Atlético de Madrid y él ha demostrado con el gol que marcó en ese partido frente al Betis que él sigue a lo suyo, que afortunadamente está muy, muy, muy lejos de estar pendiente de esas críticas que obviamente le afectan muchísimo a nivel personal, tanto al como a su familia y sigue intentando hacer lo mejor que puede el desempeño de su profesión, que es el de ser futbolista y en este caso el de marcar goles y ayer consiguió un gol muy importante. Es el máximo goleador del Atlético de Madrid y recordemos que además es un jugador que durante el mercado de verano tuvo muchas opciones, no solo la de Arabia, sino tuvo muchas opciones de abandonar el Atlético de Madrid, de ir a sitios más tranquilos, seguramente en cuanto a ambiente y obviamente en cuanto también a presión, pero él decidió quedarse en el Atlético de Madrid tras una charla que nosotros adelantamos en este mismo segmento, en el stage de pretemporada en Corea, entre el Cholo Simeone y Morata. El Cholo le permitió protagonismo, constancia irregularidad a la hora de tener esa continuidad que él pedía en las alineaciones, se la ha dado y a cambio él ha prometido goles y lo está cumpliendo. Recordemos que estamos en el mes de marzo, principios de marzo y él sigue siendo el máximo goleador del Atlético de Madrid. Tendrá sus días buenos, mejores, malos, peores, pero lo que está claro es que es un jugador sobre el cual hay una confianza depositada muy importante, es un jugador que se cuida en lo personal, que se cuida también obviamente en lo deportivo, es uno de los líderes del vestuario y que insisto, con sus defectos y sus virtudes, es un hombre que está funcionando y que sigue funcionando como se vio en el partido de ayer y eso congratula al staff técnico, al vestuario y por supuesto. Sí, claro y específicamente a Antoine Griezmann, esa gran dupla que se ha mostrado también a lo largo de la temporada. Vamos a regresar con el FC Barcelona y contigo Moy, con alguna noticia que nos tiene sobre Araujo. Sí, Araujo, el mexicano que juega cedido a préstamo en el Deportivo de Las Palmas, que es verdad que desde que se lesionó ha perdido, no protagonismo, pero sí la titularidad en el equipo de García Pimienta, va a hacer la pretemporada o ese plan inicial que haga la pretemporada con el Barça este próximo verano y a partir de ahí ya decidirán qué es lo que desean hacer con el fútbol. El lateral ha rendido muy buen nivel, se ha aclimatado muy bien al fútbol español, entiende perfectamente el rol que le ha otorgado García Pimienta, teniendo en cuenta que supuestamente es la manera en la cual debería jugar el Barça, siendo un lateral ofensivo pero que tiene que replegar bien hacia atrás y por lo tanto el Barça que lo ha ido siguiendo a Boyan le costó encontrar el camino para poder seguirle, ha podido estar encima del futbolista mexicano y ahora se trata de que venga, de que haga la pretemporada a priori con el primer equipo del Barça y luego ya se decidirá cuál es el futuro de Julián Araujo con la camiseta del Barça. En la Unión Deportiva de Las Palmas creen que una segunda cesión le vendría de lujo, ya no en Las Palmas sino en cualquier otro equipo a lo mejor incluso dando un paso más al frente en calidad, ¿no? Buscar un equipo con otras ambiciones que no la de la permanencia como es el caso de la Unión Deportiva de Las Palmas que ha hecho un temporadón sensacional. Veremos si el Barça lo cede a otro equipo o incluso si viniese una posibilidad para venderlo, dada la situación económica que tiene el Barça, veríamos si se vende. Pero la idea a día de hoy es que Julián Araujo haga la pretemporada con el primer equipo del Barça. Sí, con esa prioridad seguramente de sumar minutos, algo que sin duda lo hizo también con Las Palmas que en alguna ocasión que no pudo estar también lo extrañaban, aunque bien lo dices Moy, que se ha perdido la titularidad, pero todavía con esa oportunidad de poder sumar minutos en otro equipo. Si es que no es a final de cuentas con el Barcelona y claro, dependiendo de qué director técnico esté al frente pensando en qué o asumiendo, más bien que habrá un cambio también ahí desde el banquillo Blaugrán.